con nosotros aquí en el estudio don Julio Saúl Macastillo es director de desarrollo social del ayuntamiento de Mérida a quien agradecemos por supuesto que esté con nosotros esta tarde ¿Qué tal don Julio? ¿Qué pasó? Muy buenas tardes como siempre muy contento de poderse acompañar así un saludo a tu auditorio muchas gracias por estar con nosotros y bueno en este programa que se llama y han titulado ayuntamiento en tu Polonia ¿En qué consiste este programa del ayuntamiento de Mérida? Pues mira Adrián la idea es precisamente como el nombre lo dicen tener que siempre ha habido presencia del ayuntamiento en todas las zonas de la ciudad es una estrategia que procura hacer más integral la presencia de tal forma que durante una semana diez días distintas direcciones que en este caso fuimos doce direcciones de desarrollo del ayuntamiento si que le llamamos que tienen el enfoque del rostro humano que trabajamos más bien con la gente de salud de la juventud en el área de atención a la mujer en el área de cultura, deporte, económico, todas las áreas que trabajamos directamente con las personas, con la gente, información, capacitación y a eso se le suma el trabajo de obras públicas, que es un trabajo permanente, claro, que se hace para mejorar la ciudad y estamos entrando a las colonias de manera integral durante una semana para que todos los días a cada uno de los sectores de la colonia, las mujeres, los jóvenes, los niños, la gente que está buscando empleo, la gente que requiere servicio y salud sean atendidos, participen sobre todo en las actividades que estén y sobre todo que ellos nos ayuden desde la detección de las necesidades, claro, el desarrollo de los programas y luego el seguimiento de los mismos. Perfecto. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo se opera? ¿Cómo sabemos qué colonias ustedes van a visitar y cómo se entera la gente de la propia colonia que hay todos estos servicios cercanos a su casa? Sí, pues fíjate que nosotros, una de las tareas que nos ha comandado el alcalde es trabajar de cerca con los vecinos, tanto de colonias como de comisarías. Sí, en este caso fomentamos mucho lo que es la participación ciudadana, a través de grupos que se llaman consejos de participación ciudadana. Sí, estos grupos son los que nos ayudan a detectar las necesidades. A través de ellos se hacen listas de diagnósticos comunitarios, tanto necesidades físicas, de infraestructura, de servicios, como necesidades sociales. ¿Cuál es el tema que en la colonia se presenta? Puede ser de salud, de nutrición, de vandalismo, claro, de deportes, etc. Se detectan esas necesidades, nos juntamos con ellos, todas las direcciones se diseñan, se adaptan, los programas que tenemos, que no se trata de que vayamos a ver qué ofrecemos, sino que vayamos a entender unas necesidades. Claro. Posteriormente, la misma gente que nos olvida este diagnóstico, que nos olvida una discusión, muy importante. Ciertamente hay trabajos fuertes de discusión a través de imponeos, volantes, porque es una acción muy local en la zona de la ciudad, pero los vecinos al momento de involucrarse y participar en este desarrollo, pues son los mismos que difunden, ya que les interesa y saben dónde está la gente que requiere este programa. ¿Cuáles son las colonias que han visitado, que van a empezar a visitar? Pues mira, ahorita comenzamos en la zona del Plan de Ayala Azul, que además procuramos no atender solo una colonia en una zona, y en este caso los famosos Plan de Ayala son cuatro, y la uno, la dos, la tres, la creación, entonces abarca una zona muy amplia, toda la zona se atendió durante estos ocho días que estuvimos trabajando, y la idea es que los eventos públicos que se hicieron tanto de empleo, de salud, de deporte, de cultura, que se acudieron en un punto, más o menos céntrico, donde toda la gente de esta zona pueda participar, y ya el trabajo comunitario se está desarrollando a lo largo de las manzanas, o en algunos sedes, sub-sedes, en cada uno de estos rumbos, de estas colonias, se pudieron desarrollar. Nosotros ahorita comenzamos en el mes de agosto nuestra primera edición, y próximamente estaremos informando a dónde vamos a acudir. La idea es que a partir de septiembre, acudamos a dos colonias, a dos zonas de la ciudad, por medio. Es decir, cada quince días, que estaremos atendiendo, y la idea es ir tirando, ir atendiendo todas las zonas de media, desde el sur, ir al oriente, al coniente, ir al norte, sobre todas las zonas donde hay una presencia muy fuerte, una identidad de población muy grande, que a veces complica un poco este tipo de servicios que llevamos de manera permanente, pero al ser zonas muy amplias, nos lleva una integralidad más. Y esto, la gente, ¿tú qué percibes? Estamos hablando con Jumbo Sauma Castillo, director de desarrollo social del Ayuntamiento de Mérida, ¿cómo percibe la gente esta cercanía por parte de la propia autoridad municipal? Pues mira, es fundamental el tema de la participación ciudadana, por eso nos hemos enfocado a ello. En la medida que el ciudadano se involucra en la gestión de sus necesidades, en la implementación de las estrategias, pues es más efectivo el trabajo de la autoridad, porque si solamente vamos como gobierno a ofrecer servicios, y no haber hecho esta gestión, pues a lo mejor estamos desperdiciando o no siendo tan excelentes. En este caso, una tarea primordial es hacer este trabajo comunitario con los vecinos, para que cuando se lleve el programa, se lleve la atención, se lleven los públicos, se lleven los talleres, pues obviamente esta reproducción sea mucho más aprovechada. Y ya que estás en el desarrollo social, es decir que tuvimos una llamada al principio del programa de Marilu del Rosario y Goyín Solí, o Suárez, y hoy Suárez. Doña Marilu nos habla en 52 años y no le dan trabajo, esto es una problemática, en la ciudad de Mérida, personas mayores de 40, el hecho de no tener la posibilidad de acceder a un trabajo. Esto es una problemática, creo que no solo en la ciudad de Mérida, pero desde luego que se presenta la gente alrededor de los 40, 45 años, 10 años, en el sentido del trabajo que estamos haciendo en distintas administraciones. Sobre todo con los empresarios, ¿no? A las empresas, claro, a las empresas, a los empresarios, hay un área en el departamento, en el desarrollo económico, la bolsa de trabajo, tenemos un contacto permanente con las empresas, y lo que tratamos de hacer es ser más sensible a los empresarios, y procurar de manera permanente, estar en reuniones con ellos, estar en contactos con ellos, porque al final de cuentas, en la oferta de trabajo, y la demanda de los ciudadanos, procuramos que se ha decidido. Obviamente, nuestra tarea va a ser efectiva, en la medida que podamos hacer sensible a cada una de estas personas que ofrecen empleos, de que hay ciertos puestos, hay ciertas responsabilidades donde la edad propiamente no es... quizás hay trabajos muy difíciles, se entiende, ¿no?, pero creo que hay muchas otras alternativas de trabajo donde realmente la edad no es un obstáculo, al contrario, la experiencia de repente en ciertos espacios cuenta mucho. Y esto es parte de lo que seguramente te estará topando en las colonias de medias. Efectivamente. Muchas de estas demandas surgen y tratamos de hacer ese enlace efectivo para poderla cerrar. Pues, muchas gracias, Julio. Te agradecemos mucho tu presencia. ¿Cómo cerró el programa Conocer el de los niños en el verano? Descubre. Descubre. Con nuestro ayuntamiento. Exactamente. Excelente. Creo que salieron muy contentos. Creo que más contentos los papás. También. Y bueno, ya ahora los tienen en casa, pero creo que aprendieron, que se divirtieron. Pues, agradecemos mucho tu presencia. Julio Sauma Castillo, Director de Desarrollo Social, platicándole acerca de esto de ayuntamiento en tu colonia. Gracias, Julio. Muchas gracias. Saludos a todos. Y gracias a ti. Y bueno, vamos a continuar con el programa y muchas gracias también por su...